¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, aquí hago Alberto de Grupo Enterrador. Saludamos a todos por ahí en nombre de todo mi grupo, por ahí que somos hermanos, mis papás, especial saludos a ellos que no están esta tarde por aquí. Queremos darles gracias, agradecerles a toda la gente que nos ha seguido, nos tenemos por esta carrera musical que hemos formado a base de trabajo y de muchas ganas. Desde Alarza que nos apoyó en el video, el R1 que por ahí Posea Production nos dio por ahí el permiso y toda la oportunidad de trabajar con ellos. Y ahorita con el nuevo material, el territorio del muñeco, un video que va muy bien por ahí también en la red social y en YouTube. Todos ustedes lo han visto ya por ahí, lo han apoyado y queremos pedirles que sigan mirándolos, sigan apoyando. Porque Grupo Enterrador, como les he dicho a otras entrevistas pasadas, queremos llegar a gusto, al 100% de ustedes. Agradecer a Posea Production una vez más, por ahí a mi compa Alex Aguirre, que es la cabeza por ahí de la compañía de filmación, que nos trae bien ocupados por aquí y por allá. Misionares también de lo que viene, tenemos más trabajo, más trabajo, más videos. Como les mencioné, R1 ya está listo, el territorio del muñeco ya está listo. Viene un video nuevo, este, va a ser un dueto, espero por ahí es un dueto con una artista sorpresa. Voy a estar un poquito ahí para que sepan, no para que sepan que viene, pero es a dueto con un artista por aquí también local. Es una canción neta de un compositor también local, que ya no la otorgó hace algún tiempecito, pero le han estado guardando para su momento y pienso que le llegó a su momento este año. Facebook, claro que sí, por ahí está nuestra cuenta bien lista para todo lo que estamos haciendo aquí y allá. De Irapuato, Guanajuato, a mi gente de Cuchihuahua, que lo ven por allá en el norte de Estados Unidos, por allá en Arkansas, Chicago, en California también, gente por allá de Irapuato. Y a la gente de aquí de Phoenix también, me ponen aquí este Cuchihuahua y Irapuato, pues, este, gracias por el apoyo. Nosotros somos un grupo enterrador, yo soy Warberto, mis hermanos Mario, Edgar y mi papá Benjamín Pérez, por un grupo enterrador. Y ahora vamos, este, haciendo más videos, canciones, eh, les mencioné el video, pero, también hay una grabación que queremos, este, hacerla este año, antes de que se termine 2012, para todos ustedes. Eh, claro, pues, siguiendo el ritmo de corrido, ya no tan violento, pero pues, si se trata de meter violentos, pues, ahí estamos, enterrador, para trabajar en eso. Este, gracias una vez más, aquí estoy, a, Goberto Pérez, una vez más, gracias a Oigner Commission, nuestra compañía de grabación y filmación. Un saludo a mi amigazo, Arex Aguirre, que nos da permiso de llegar a todos ustedes por medio de esta cámara. y aquí estamos en el contador para servirles el cielo. ¡Gracias!